Hola a todos, soy Alexia del Máster Desarrollo Web Fullstack y Multicloud en el Instituto Tajamar y hoy vengo a explicar un poco sobre las transiciones en Vue. ¿Qué es exactamente Vue Transitions? Pues bueno, como todos hemos visto ya, Vue utiliza componentes para el desarrollo de páginas web por temas de organización, por poder reutilizar el código, entre muchas otras razones. Vue Transitions al final no es más que un componente propio de Vue, que facilita el uso de las transiciones y de animaciones que queramos poner ancladas al inicio de vida de un elemento o de un componente. En la propia página de Vue podemos encontrar documentación sobre este componente. Por ejemplo, explica que al crear el componente, pues tiene asociados ya clases de CSS que se anclan al final al ciclo de vida del propio componente. Aquí explica que al entrar el componente, hace una animación, aquí en medio estaría como tal la vida de Mounted en el componente y al sacar, borrar el componente como tal, puedes programar otra animación. Vamos a ver un ejemplo. Como Vue también habilita un playground para que veas un poco cómo sería el código que te están enseñando aplicado, vamos a explicar un ejemplo muy muy básico sobre una transición. Aquí crea un componente transición que muestra un párrafo si la variable show está true. Este botón cambia la variable de show a true o a false, depende de cuándo esté. Y básicamente tiene asociados estas clases de CSS, que es V, que significa todas las transiciones, y en Enter Active y Leave Active lo que hace es cambiarle la transparencia a 0.5. Y cuando se va y cuando entra, le cambia la transparencia también para que el efecto en conjunto crea una especie de efecto en el que el párrafo se desvanece. Aquí se puede ver que en la salida y en la entrada lo que crea es un efecto en el que le baja progresivamente en 0.5 segundos la transparencia del párrafo. Bien, este ejemplo también es muy sencillo, pero enseña algo bastante importante dentro de Transitions, y es el atributo de Name. Bien, en la transición le puedes poner un Name básicamente para poder utilizar varias transiciones en el mismo componente. Porque al utilizar un Name aquí le puedes cambiar la V abajo en el CSS y apuntar directamente a la transición a la que quieres apuntar, permitiendo pues así hacer transiciones anidadas y hacer varias dentro de un componente. Esta en específico utiliza Transform para hacer un Slide hacia la derecha, usando Translate X 20 píxeles y también hace un Fade. Se puede ver que al salir el Fade es más largo y al entrar es más corto. Bien, para demostrar un poquito casos de uso que se podrían hacer en Transitions, he creado un ejemplo, una página web muy muy sencilla, que solo contiene Routing y aquí en este caso nada, un carrusel de fotos y una Todo, en el que se pueden añadir cosas, igual que quitarlas. Si echamos un vistazo al código dentro de Visual Studio podemos ver que simplemente he creado un Router. Importante el uso del comando de añadir el Routing dentro del proyecto para poder utilizar Router dentro de tu proyecto. En el Main utilizar el Router importado desde este Javascript. Y simplemente aquí un Rout View con el menú Transitions, que no es más que un Navbar de Bootstrap. Y así es como se vería lo que hemos venido haciendo hasta ahora, bastante sencillo, un Router View con su menú y la navegación habilitada. Ahora bien, ¿qué podríamos hacer para que la navegación se vea un poquito más bonita, más estética y más parecido a lo que se ve en páginas web normales? Pues podemos utilizar aquí mismo dentro de AppWeb una transición para que al cambiar de página se vea como se desplaza un poquito a la derecha y hace un pequeño fade. Para poder hacerlo, pues simplemente insertamos aquí una transición a la que le voy a poner the name root mismamente y el mode out in. Podría ser in-out, todo eso es simplemente de qué manera quieres que se vea la transición, también bien explicado en la documentación de web. Una cosa que sí que es un poco extraña es que en Router View habría que poner vslot y component. Esto simplemente es para poder aquí crear un component y hacer un binding para que simplemente coja el component que está mostrando el Router View. Aquí simplemente le podemos poner ya las clases CSS, que sería Router, ya que es el nombre que le he puesto. Enter from, para que sea al entrar el componente. Vamos a ponerle la transparencia a 0 y vamos a poner transform, trasladar la X, pues 100 píxeles. Hacemos el resto de clases que básicamente es hacer la transición a donde está apuntando, al entrar y al salir. Y ahora guardamos y podemos ver cómo queda. Bien, este es el proyecto que no tenía nada de transiciones y ahora podemos ver cómo en el Routing se ha implementado el fade que acabamos de hacer, que queda mucho mejor. Partiendo de esto, se pueden hacer un montón de cosas, por ejemplo, en este proyecto en el que he metido un montón de ejemplos que se pueden hacer con transiciones, que está enlazado al GitHub que aparece en el post. Pues uso, por ejemplo, estos que son anidados. Aquí hay varias transiciones, una para el título y otra para estos dos divs. Sigo utilizando el del root, eso no ha cambiado. Y, por ejemplo, aquí la lista la hago mucho más dinámica utilizando Transition Group, que es básicamente un grupo de transiciones que hace, por ejemplo, que al hacer esto, se cree aquí de manera más bonita. Al quitar una, las demás estén enteradas de que se tienen que ir hacia arriba. Y, básicamente, eso es un poco todo. Esta página simplemente sirve de ejemplo para que se vea lo que se puede llegar a hacer. Y espero que os haya servido para tener un poco más claro cómo implementar transiciones en Vue. Todo el código está en mi GitHub, como ya he dicho. Y sin más, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!